El gobierno provincial justificó una serie de recortes de privilegios que se habrían dado en el gobierno provincial, en la prefectura, en contra de la vice-prefecta. Se puso en un comunicado oficial de la prefectura lo siguiente, la vice-prefecta para cumplir todas sus funciones que manda el COTAD tiene un salario mensual unificado de 4.408 dólares, al momento la doctora María Cecilia Alvarado no cuenta con funciones delegadas por el prefecto. Mal haría la institución, se señaló en este comunicado, en poner al servicio de ella como precandidata a la prefectura personal, administrativo e insumos para que sean utilizados en su precampaña de promoción y desprestigio a la administración de la que ha venido siendo parte en los últimos cuatro años, por lo cual se ha procedido al retiro de la secretaria que se encontraba a sus órdenes. No es correcto, se añade, facilitar el uso de recursos del gobierno provincial de la SUAE para su promoción, conforme lo prohíbe el artículo 219 de la Lía Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador. Que nosotros conozcamos, y en esto no se trata de un asunto de posiciones políticas, ni mucho menos, simplemente son cuestiones administrativas, la señora vice-prefecta no ha renunciado a su cargo, y a ese cargo no la nombró el prefecto provincial de la SUAE o el gobierno de la SUAE. Ella es una representante ciudadana con legítimo derecho y amparada en las leyes para ejercer sus funciones, y esto implica también estos que podrían ser considerados privilegios a su cargo. Nos queda la duda de si el señor prefecto y el gobierno provincial efectivamente pueden decidir recortar estos derechos, además, en función de un prejuicio que se crean, señalando que darle estos derechos a la vice-prefecta sería poner al servicio de ella como precandidatura a la prefectura, como precandidata a la prefectura, personal, administrativo e insumos para que sean utilizados en su campaña de promoción. Tema sumamente polémico, posiblemente reñido con las leyes y los derechos que los evacuó. En este reportaje de Jorge Isaac Peña, el doctor Giovanni Palacios, quien es el director provincial del movimiento Participa. Giovanni Palacios, director provincial del movimiento Participa, explica las acciones tomadas por la prefectura contra la vice-prefecta María Cecilia Alvarado. Una de las funciones que cumple la vice-prefectura es las tareas y las obligaciones que le delega el prefecto provincial de la sociedad. Lo que tengo entendido, al día de hoy ya no existe ninguna función delegada a la vice-prefecta. Lo que entiendo es que la vice-prefecta, lo que este rato está cumpliendo son sus funciones, más que nada, que le facultan en términos legislativos, es decir, en su calidad de consejera provincial, en la Cámara Provincial, en las comisiones a las que pertenece y en su trabajo en la Cámara Provincial. Por eso es que la prefectura provincial de la SOE lo que ha hecho es, en el hecho de que ya el prefecto Carrasco no le tiene confiada ninguna atribuciones a la vice-prefecta, darle solamente el equipo que es necesario para que pueda trabajar. Yo creo que esto más bien se da en virtud de que tenemos este rato una vice-prefecta que ha venido cuestionando de manera permanente la administración de la que ella misma ha venido siendo en los últimos cuatro años de manera paradójica. Así es, viene cuestionando la administración de la cual ella ha sido parte. Hay que recordar que no todos los cuatro años ha estado administrando el prefecto Carrasco como prefecto. En algunos meses y en algunos días también ha sido María Cecilia quien ha estado al frente de la prefectura. Es que viene criticando su propia administración y cuando se viene criticando procesos administrativos, institucionales, internos, es muy complicado si ella no confía en la administración que nosotros también en este caso a través de la prefectura provincial de la SOE se pueda confiar también en la vice-prefecta. Por lo tanto, el prefecto ha retirado todas las atribuciones que tenía, que no las atribuciones, las atribuciones siguen constando en el cotar, sino más bien lo que le ha retirado es todas las delegaciones que tenía a su cargo la vice-prefecta y en virtud de aquello, cuando la señora vice-prefecta requiera del transporte, del apoyo logístico, cualquier tipo de apoyo que necesita la prefectura provincial de la SOE, estaremos prestos a brindarle desde la institución. Al retirarle, antes por ejemplo le tenía encargado a Paul lo que es la competencia ambiental, esa es una de las principales áreas que manejaba la vice-prefecta, a partir incluso de las que nos entregaron a nosotros nuevamente la aplicación responsable desde el ministerio en la competencia de lo que es ambiental, y ha sido el mismo prefecto como autoridad ambiental ahora quien la está ejerciendo. No son represalias de ningún tipo, es una facultad, el prefecto, como lo manda el mismo cotar, el delegarle algunas atribuciones, no atribuciones, algunas funciones a la vice-prefecta, en este caso el prefecto le ha retirado todas las delegaciones, ella no está cumpliendo esas delegaciones que el prefecto le tenía encomendadas, por lo tanto el equipo administrativo que estaba encargado tiene que reducirse en el marco de las funciones que ella está ejerciendo, que son las eminentemente legislativas, es decir, su funcionamiento como consejera, como un consejero más en la Cámara y como parte de las comisiones legislativas a las cuales se pertenece. Y en el caso, cuando la prefecta lo requiera, en el momento que ella lo vice-prefecta lo requiera, estaremos prestos a facilitarle lo que necesite, ser un vehículo, una secretaria, alguien que le asiste. El hecho de que ya la vice-prefecta ya no está cumpliendo las delegaciones que el prefecto le tenía confiada, ya que ella tampoco confía en la administración de la que ha venido siendo parte estos últimos cuatro años, de manera paradójica, por lo tanto ya se hace, se vuelve este rato innecesario que la institución esté destinando todo un aparataje, una estructura administrativa para alguien que no está cumpliendo sus delegaciones. Tampoco, tampoco se puede confiar en una persona que viene de manera permanente cuestionando el accionar de una administración de la que ella misma ha sido parte, de la que ella en algunos casos ha estado al frente como prefecta encargada. El distanciamiento no existe de ningún tipo, sigue habiendo una consejera que cumple sus funciones, es decir, las legislativas, las que le atribuye el COTAD, lo que sí ya no seguirá cumpliendo son las delegaciones que el prefecto tenía encargadas de ella. Jorge Isaac Peña, noticiero de Ondas Azuayas Legítimas inquietudes y cuestionamientos surgen sobre este tema. Damos la bienvenida al doctor Jorge Moreno, a quien hemos llamado, para pedirle una opinión profesional. El doctor Moreno es el decano de la Facultad de Jurisprudencia, muy docto en temas de administración pública. Quisiéramos de la manera más apolítica, es decir, en el sentido de no pretender aquí favorecer ni dañar los intereses de ninguno de los políticos involucrados en este tema. Doctor Moreno, tener su opinión. Es correcto, es adecuado, es procedente, es legal esta decisión de la Prefectura Provincial de quitar privilegios a la vice-prefecta de la SUAY, basados en lo que no deja de ser un prejuicio, aunque puedan a lo mejor existir situaciones que les hayan llevado a esta conclusión, de que poner insumos, como dice el comunicado de la Prefectura, a las órdenes de la vice-prefecta para su pre-campaña de promoción y desprestigio de la administración va en contra del artículo 219. Se le ha quitado todas las funciones delegadas por el prefecto, entendemos que esto podría estar dentro de la ley, pero se llega al extremo incluso de retirarle diversos privilegios, entre ellos el derecho a tener una secretaria. Muy buenos días, ingeniero, muy buenos días a la ciudadanía. En este momento me acabo de enterar, yo estoy fuera de la ciudad de Cuenca, pero me acabo de enterar de lo que usted me informa, y evidentemente que preocupa. Yo no voy a hacer ningún enfoque de tema político-partirista, no está en espera. No es la intención, simplemente siendo altos dirigentes de esta provincia, de su gobierno provincial, quisiéramos saber si es que hay razón o no para esta actuación que se ha convertido oficial y es comunicada a través, o fue comunicada ayer a través de un boletín oficial por el gobierno provincial de esta provincia. Bien, uno, hay que recordar que las dignidades de elección provincial se las elige por parte del pueblo en calidad de prefecto o prefecta y vice-prefecta o vice-prefecta. Es decir, van en la misma papeleta. En definitiva, estamos hablando de una elección similar a la que se hace para presidente y vice-presidente de la República. Y claro, es obvio que en la esfera de atribuciones de la vice-prefecta o del vice-prefecto, eran aquellas que le asigne evidentemente el prefecto. Es algo exactamente igual a lo que le ocurre al presidente con su vice-presidenta o vice-presidenta. Entonces, bien podría efectivamente el prefecto establecerle en este momento algunas atribuciones o retirarle también las mismas. Entonces, está en toda su capacidad o potestad legal en esa esfera. Pero lo que sí preocupa, y me preocupa a mí lo que usted me acaba de mencionar, que se le quiera retirar incluso la secretaria o probablemente alguna situación de muebles, etcétera, que existan... Textualmente dice el comunicado, por lo cual se ha procedido el retiro de la secretaria que se encontraba a sus órdenes. No me parece eso que sea lo procedente, lo correcto. Así le hubiese retirado toda la esfera de atribuciones. Creo que en la esfera de las actuaciones que ella tiene a nivel provincial, indudablemente se encuentran justamente invitaciones, inauguraciones de obras que permanentemente lo hacen, invitaciones oficiales, invitaciones particulares, y para eso no puede ella estar solamente atendiendo el teléfono. Requiere justamente una persona de que evidentemente le lleve justamente su ficha protocolaria, al menos su ficha protocolaria. Entonces, creo yo que por allí sí existe un desvío o abuso de poder. Ahí, adicionalmente al comunicado, esto acabamos de escucharlo, en declaraciones del doctor Giovanni Palacios, quien entendemos es también funcionario de la prefectura, pero sobre todo es director provincial del movimiento Participa, que dice que estas medidas se han tomado también en función de que la viceperfecta se ha dedicado a criticar a la institución. ¿Cómo mira usted este aspecto? Creo que todos los actores políticos, no se diga las instituciones, que son representativas de la ciudadanía, están sujetas a la crítica de cualquier ciudadano, de todos los ciudadanos de la provincia, no se diga de una viceperfecta. Bueno, la democracia justamente es el espacio a través del cual podemos justamente consentir, disentir, criticar, etc. Es decir, una persona, una autoridad en la esfera pública, no solamente puede esperar que el entorno de sus miembros sea exactamente el pensamiento de él. Es necesario, inclusive, que en el entorno de los miembros de la autoridad existan personas que piensen diferente para que efectivamente pueda en su momento ese pensamiento diferente hacerle recapacitar a la autoridad. Y eso me refiero al grupo de la misma organización o del mismo grupo que trabaja con la autoridad. No se diga entre dos autoridades que evidentemente fueron electas por el pueblo. Y en esa esfera es obvio suponer que siempre va a existir criterios diferentes entre ellos. Y ahora mucho más probablemente con el distanciamiento que es público y notorio entre prefecto y viceperfecta, en el sentido de que la segunda ha tomado una opción de retirarse de la organización política por la cual fue electa. Y claro, es entendible probablemente por parte de un cierto sector de la ciudadanía de que existan discrepancias, que existan diferencias. Pero eso tiene que ser respetado. Lo otro, pensar que la persona va a callar o va a seguir en esa línea del mismo pensamiento no es democrático personalmente para mí. Muchas gracias, doctor Moreno, por habernos atendido. La opinión del doctor Jorge Moreno, decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Cuenca, sobre este comunicado que emitió ayer la prefectura y las declaraciones adicionales del director provincial del movimiento participe el doctor Giovanni Palacios. En una opinión personal, realmente nos parece una torpeza y hasta una ilegalidad lo dispuesto por el señor prefecto sin pretender con esto tomar partido ni mucho menos sobre la señora vice-prefecta y su proyecto de convertirse en candidata a la prefectura de la provincia de la SUAE.